Tania Rincón De acuerdo con Publimetro, Rincón ya es considerada como una de las mejores conductoras de TV Azteca, pues además del matutino también participa en la barra deportiva de dicha televisora, por ello fue elegida para formar parte del equipo que Se va al Mundial de Rusia 2018 y dejará por un tiempo el programa Venga la Alegría. Tras la buena noticia, a sus compañeros del programa se despidieron de ella y le desearon mucho éxito a través de redes sociales. Tania también escribió en su cuento de Instagram un mensaje para sus compañeros de Venga la Alegría. Yo también las voy a extrañar tonaladas pero nos vemos pronto. ¡Gracias!